Bueno en el vídeo de hoy hablaré de la leyenda de la serie Skibidito Eilers, así es hablaré del cameraman con destapacaños. Bueno este cameraman es lo que su nombre dice un cameraman con destapacaños. Su historia comienza en el capítulo número 40 donde este agarra a un destapacaños del suelo y dispuesto a todo está decidido a enfrentar a una horda grande de Skibidito Eilers. Pero al final es detenido por Ant-Man y el television man grande termina atuerciendo a todos los Skibidito Eilers. Su siguiente aparición en el capítulo número 43 en este capítulo este cameraman está sentado en un cuerpo de Skibidito Eilers junto a su confiable destapacaños. Al final los Skibidito Eilers terminan haciendo la retirada y este cameraman decidido sin miedo se enfrenta a los Skibidito Eilers. En el capítulo número 45 este cameraman está protegiéndose de Erars de una casa mientras el Skibidito Eilers se enfrentan. En el capítulo número 48 este cameraman se enfrenta a 5 Skibidito Eilers y sale vencedor. Pero en este mismo capítulo sale en Skibidito Eilers y erra y parece que muere pero en verdad se logra agachar a tiempo. Y en su última aparición en el capítulo número 50 este sale de la base de los Kameraman y sin miedo estaba a punto de enfrentar una gigante horda de Skibidito Eilers modificados. Pero al final el cameraman Titan mata a todos los Skibidito Eilers y este es la última foto que logra tener de este cameraman. Y bueno todo un héroe el cameraman con destapacaños y se preguntan el por qué el uso de locuendo en este video es porque a mi se me dificulta la narración de videos como este pero bueno dale like y no se. Quieren una patata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!